¡Vamos a la calle, bimba! ¡Venga! ¡Vamos a la calle, Lila! ¡Vamos a la calle! ¡Curri! ¡Curri a la calle! ¡Venga! ¡Vamos a la calle! ¡Venga a la calle! ¡Vamos! ¡Curri! ¡Curri a la calle! ¡Venga! Venga, vamos a la calle, bimba. Vamos, Lila, a la calle. Corre. Vamos a la calle. Corre. Vamos. Vamos a la calle. Venga. Vamos a la calle, bimba, cariño. Vamos a la calle. Bueno, pues... Pero que ni a la calle. Bueno, no pasa nada.